¿Dónde estará mi amor, mi palomita linda amor? ¿En qué brazos estará mi capullito de algodón? ¿Color canela a sus pies y en sus ojos llenos de color? ¿Quiero expresarte en mi canto mi pedacito de algodón? ¿Di mi lita, palomita, tigita, suma't tigita? ¿Talya man, talya kikuni? ¿Talya man, tawang kakuni? Sé que algún día vendrás, me lo dice el corazón A pesar de los pesares, mañana el sol saldrá a brillar Entonces, paloma mía, volaremos juntos los dos En busca de la esperanza, cogollo verde natural ¿Di mi lita, palomita, tigita, suma't tigita? ¿Ang laman, tawang kakuni? ¿Ang laman, talya kikuni? 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 Gracias por ver el video